Sí, la verdad, bueno, y son pocos los que vinieron, porque son muchísimos más, pero bueno, no da tampoco el salón para que esté incómodo. Sí, muy contenta porque, bueno, yo todos los años le doy la despedida al año con todos los compañeros, porque todos ellos que vos presentes son los compañeros que me acompañan durante 15 años. Hay gente nueva que se ha afiliado ahora, así que muy contenta porque hay muchos jóvenes. Si Dios quiere, el año que viene, cuando esta familia Parrilli nos dé la interna, vamos a presentar la Juventud Peronita, donde tenemos 40 chicos de 22 años a 30 años. Así que ahí vamos a presentar también la Juventud. Y bueno, me acompaña Fabricio Torrealdari, un compañero de Lealtad y Unión, que es de Neuquén. Y bueno, así que mucha gente, muchos compañeros. Bueno, el Consejo Local que agasaja a la gente que me acompaña y que gracias a esa gente, yo estoy en el lugar que estoy, hace 17 años que soy presidenta del Partido Justicialista, pero gracias a quién, a toda la gente que me acompaña y lleva su voto a la urna. Así que eso, agradecida y bueno, quiero pasar este fin de año con eso. Bien. ¿Cómo lo encuentra en este momento el PJ? Bueno, al PJ lo encuentra, al Partido Justicialista, nosotros estamos juntando el Partido Justicialista, no el nombre fantasma que es el Frente para la Victoria, yo creo que parece que es como un monotributista, porque el Frente para la Victoria no es partido, ellos van porque están afiliados al Partido Justicialista, entonces nosotros somos el peronismo, nosotros vamos con el peronismo como van ellos en Neuquén, pero ellos usan el Frente para la Victoria como un nombre fantasma, fantasía, pero van con el sello del Partido Justicialista, que lo han destrozado, porque en este momento nosotros tenemos los compañeros que están todos desfarrados por la familia Parriles. Gracias.